El sol es una estrella, pero cuando es de noche, sale la luna y ya no tenemos luz. Es como maría. Oye, papá, ¿y dónde se enchufa el sol? En el espacio. El sol no se enchufa. Si se apaga el sol, sale la luna. El sol se enchufa en el aire. El sol ya hace luz desde siempre. El sol se enchufa de las estrellas. No sé, Laura, yo creo que mañana te lo contesto, ¿te parece? Venga, ahora a dormir. Vale. La mañana. Chao. 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 Gracias.